Edison Peralta Yo pregunté a dónde estaba Pero nadie me supo decir a dónde estaba Yo te llamo a tu celular y no me respondes Y vuelvo a intentar y me contesta un nombre Yo te llamo a tu celular y no me respondes Y vuelvo a intentar y me contesta un nombre Y me duele Y me duele Me dijiste que me amabas y no me quieres Edison Peralta Yo te amé con toda el alma Y te vi Todo lo que anhelaba Lo que nadie me supo decir Es que me engañaba Yo te llamo a tu celular y no me respondes Y vuelvo a intentar y me contesta un nombre Yo te llamo a tu celular y no me respondes Y vuelvo a intentar y me contesta un nombre Y me duele Y me duele Y me duele Me dijiste que me amabas Y no me quieres Y me duele Y me duele Y me duele Y me duele Me dijiste que me amabas Y no me quieres Y no me quieres Y no me quieres No me duele Y me duele Y me duele Y me dule Y me duele Y me duele